Hola, ¿qué tal? Soy Borja Ruiz, jugador de Unicaja Almería y bueno, después de este gran título que hemos conseguido como es la Copa del Rey, nada, deciros que estaré en el Campus de Llanes 2019, este mes de julio y espero que estéis todos con nosotros y lo pasemos genial, que seguro que va a ser así y habrá un plantel magnífico y bueno, os espero todos allí, ¿vale? Un saludito.